A ver si se acuerdan de este tema, este tema que voy a hacer ahora es de una persona que hace poquito, muy poquito tiempo, no lo tenemos más en nuestro país. Para mí, fue uno de mis ídolos máximos, es un pequeño homenaje que le quiero hacer a él, a ver si se acuerdan de este tema. Esto es para vos, Leonardo Fabio, las caras más. Y ya, y ya está dormido, y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!